Artículo 4. La doctrina sagrada, ¿eso no es ciencia práctica? Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada es ciencia práctica. 1. Tal como dice el filósofo en segundo Metapis. El fin de la práctica es la acción. Y la doctrina sagrada se encamina a la acción según Santuno, 22. Sed vivientes de la palabra y no sólo oyentes. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia práctica. 2. La doctrina sagrada se divide en ley antigua y ley nueva. Pero la ley es estudiada por la moral, que es una ciencia práctica. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia práctica. Contra esto, toda ciencia práctica trata de lo que puede ser hecho por el hombre. Así la moral, los actos humanos. La arquitectura, los edificios. La doctrina sagrada, por su parte, tiene por objeto principal a Dios, cuya obra mayor es el hombre. Por lo tanto, no es ciencia práctica, sino sobre todo especulativa. Respondo. La doctrina sagrada, tal como quedó indicado, Artículo 3, siendo una, abarca todo lo que concierne a las ciencias filosóficas por el aspecto formal bajo el que lo considera, esto es, en cuanto puede ser conocido por la luz divina. De ahí que, aun cuando las ciencias filosóficas unas sean especulativas y otras prácticas, sin embargo, la doctrina sagrada las abarca todas de la misma forma que Dios se conoce a sí mismo y su obrar con la misma ciencia. Por otra parte, estamos ante una ciencia más especulativa que práctica porque trata principalmente más de lo divino que de lo humano. Pues cuando trata de lo humano lo hace en cuanto que el hombre, por su obrar, se encamina al perfecto conocimiento de Dios, puesto que en ese conocer consiste la felicidad eterna. A las objeciones, está incluida en lo dicho.